Angela Merkel asume que la masacre perpetrada anoche en un mercadillo navideño de Berlín fue un atentado terrorista. En su primera comparecencia pública desde entonces, la canciller alemana ha reconocido que esta es la pista más probable y además ha añadido. Sé que es especialmente difícil para nosotros tolerar si se confirma que la persona que cometió este acto había pedido protección y asilo en Alemania. Esto sería particularmente repugnante para todos los alemanes que día tras día trabajan para ayudar a los refugiados y a todas aquellas personas que realmente necesitan nuestra protección. Merkel ha rechazado vivir con miedo y ha animado a sus compatriotas a seguir haciendo las cosas que han hecho siempre en estas fechas.